Concejal, hoy día hemos visto en una audiencia pública y hemos tratado las modificaciones al plano regulador. Son varias modificaciones que se van a hacer. El público, al parecer, no fue el de los mejores. No, lo que pasa es que tenemos... ...de que afecta a todos los vecinos de la Comuna de Maipú y a toda la Comuna de Maipú el plan regulador comunal. En esta primera instancia era una reunión consultiva, informativa, digamos, no consultiva. Pero, ¿sabes lo que me preocupa? Aquí son más de 800.000 habitantes y había menos de 50 personas. Primera crítica es que si vamos a tratar un tema tan delicado como el plan regulador comunal, que esté todo enterado. Porque a algún vecino le va a afectar alguna de estas más de 80 modificaciones, que es en esta primera etapa. Que tiene que ver con la parte de subsuelo, áreas verdes, eliminación de calles, un montón de situaciones. Ampliaciones también, sobre todo la de San Santiago. Exactamente, y que le van a afectar a mucha gente. Entonces, no tener informados a los vecinos, por eso que yo postulo a que tengamos una informativa adicional a la revista, que tengamos algo ya más concreto y que lleguen a 150.000 casas, porque aquí a todos de alguna manera nos puede afectar. Y mañana reclamar va a ser difícil porque ya va a estar aprobado este plan regulador que al final llega a la región. A mí me tiene muy preocupado. Primero la participación, segundo la desinformación, porque un vecino que dijo que había asistido como cuatro departamentos en el municipio y tenía cuatro respuestas diferentes. Entonces, a mí me preocupa sinceramente esta situación. ¿Qué debiéramos hacer en la próxima audiencia pública? Primero, darla a conocerla. Segundo, estas ochentitantas modificaciones que ya se supone que ya están aprobadas, entregárselas a los vecinos para que ellos la conozcan. De lo contrario, nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Y eso a mí no me gustaría estar respondiendo a situaciones que, en realidad, ni siquiera nosotros las conocemos. Específicamente, ¿usted quiere que se haga una revista donde se envíen todas las modificaciones, que se envíe un CD, que es lo que sea? Exactamente. Primero, decir que es lo que es el plan regulador. El concepto mismo, enseñarles a los vecinos y educarlos en ese aspecto. Segundo lugar, todo lo que hoy día se aprobó, o no se aprobó, se informó que viene la aprobación. La calle Palestina fue trazada en plan regulador, ¿no es cierto?, donde aparece marcada en esa zona, pero la aprobación del loteo es anterior al plan regulador, por lo tanto, no existe la construcción, no se materializó esa calle. Pero hoy día, todavía parece el plan regulador como pasando por sobre la tienda, se elimina ese tramo. En esa misma situación, se encuentra la calle Los Copibos, La Gachilera, un tramo de calle O'Hitri y la calle Tranqui. Incorporación, incorporación de ancho. Este es el caso de Camino Lonquén. Nosotros, Camino Lonquén es una vía que limita con San Bernardo, nosotros teníamos incorporado al plan regulador, ¿cuál es el ancho?, ¿cuál es el perfil que corresponde a Mycú? Se incorpora al plan regulador, por ejemplo, por aquí, para la entrega certificada de forma previo, por cierto, a la gente que viene frente a esa vía. Cuando no estaba ese dato, se incorpora ese dato. Cambio de categoría o trazado de día. Esta situación se grafica súper bien con la avenida Tranqui. La avenida Tranqui, el plan regulador popular, era la vía que aparecía desegmentada. La materialización del proyecto también es la anterior al plan regulador de 2004, por lo que la materialización o el diseño del loteo, refiere a unos muertos que empezaba el tranqui y se corre. O sea, se materializó la vía, pero no el lugar donde correspondía el plan regulador, por lo tanto, se modifica eso ahora. Y eso evita que las casas que aparecen ahí no aparezcan una realidad como expropiante. En el mismo caso se encuentran la calle Los Cerros, dos ministros, Esquina Blanca, Rueda Transversal, Tramo 8 de Pajarito, la calle Canadá, la calle Grupa, la calle Madre Tierra, la calle Calcuta, el centro de Cielo, el barco, y empieza aquí a un tramo, entre otras. Y, en segundo lugar, los sectores que están afectados, porque aquí están eliminación de calles, calles nuevas, áreas verdes, construcción en subsuelos, etc. Entonces, a mí me preocupa enormemente porque, finalmente, el único que puede ser afectado positivamente o negativamente es el vecino, la vecina. Imagínate el tema de Transantiago, que aquí te eliminen la vereda, por ejemplo. Exacto. ¿Qué es lo que va a ocurrir frente a CRS? ¿Qué hizo la denuncia? ¿Qué hizo ocurrir? ¿Y eso qué significa? Significa una tremenda molestia para toda esa gente que ha vivido por muchos años y que nadie le ha informado directamente de la situación que va a ocurrir. Uno de los sectores más afectados, justamente, la calle Rinconada. Exactamente. La calle Rinconada, donde está en CRS, y seguramente ahora con el tema del hospital. No, y aquí también, aquí frente al templo. Son 22 metros. Exactamente. Y aquí hay varias situaciones. Habían errores, por ejemplo, del plan regulador anterior, donde tú tenías, no es cierto, un uso de suelo que tenía tu vivienda y aparecía con otro, donde tú no podías desarrollar la actividad que querías, por ejemplo, comercial. Entonces, todas estas cosas, si no se informan a tiempo, los perjudicados somos todos. Es una forma de que la comunidad decida sobre lo que... Exactamente. Y como dijo una consejera, ojalá llegara un plebiscito grande, al final, para que el vecino sea el que diga lo que quiere, lo que desea, lo que puede, lo que le afecte o no le afecte. De lo contrario estaríamos sacando una, yo diría, una cuerda a los pirros, o sea, a los bandidos. No debe ser así. La gente, uno tiene que ser transparente y decirle a la gente lo que corresponde. Porque de lo contrario, y por supuesto, más van a caer el dinero en la gente, en lo indignado, de menos en los políticos. Y para eso estamos nosotros, para informar. Yo desafío a hacer un escándalo. Lo desafío, le digo que haga una revista, publique todas las modificaciones, más de 80, conceptualmente diga lo que es el plan regulador y diga lo que va a afectar a la población. Para mí, para mí.